Zorro Zorro, ¿ya viste? Es el momento de darles una paliza Que sepan quiénes somos los jinetes Definitivamente, llegó el momento, Zorro No podemos dejar pasarlo Es ahora o nunca Dejen que coman y beban Permítanles Que gocen de los placeres del mundo No, no, ya llegó el momento Para cuando la gula Estén tan satisfechos Que será la hora Y ha llegado el momento Que los jinetes De regresar a la cabana De acuerdo, muy bien Tienes razón Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!